Se presentó oficialmente la nueva Escuela Municipal de Ciclismo que funcionará en Colonia del Sacramento y Carmelo. Se cumple uno de los anhelos que habíamos tenido hace muchísimo tiempo de formalizar la primera Escuela Municipal de Ciclismo, que va a continuar y va a tener su segunda etapa en los próximos días en la ciudad de Carmelo. Se convocará a los niños para que se acerquen con su bicicleta. Asimismo, para quienes no tengan, la Intendencia dispondrá de 20 bicicletas para que todos puedan participar. La dirección estará a cargo del reconocido ciclista Gregorio Vare. Un grato honor poder cumplir con lo que está comenzando ahora la Escuela de Ciclismo y tratar de dejar la vida en el sentido de enseñarle a cada niño lo que debe aprender y más que nada tratar de incluir lo que es la bicicleta en toda Colonia. Creo que la bicicleta es algo que sé usar cada vez más y creo que es una oportunidad muy linda para los niños. En los próximos días se va a presentar la Escuela de Ciclismo que funcionará en Carmelo, a cargo de Pablo Anchieri, otro destacado ciclista coloniense. El Intendente de Colonia, Napoleón Cardiol, dijo que esta apuesta por el deporte llegará en un futuro a todo el departamento, de la mano de grandes deportistas colonienses. Yo creo que esto es una apuesta de la Intendencia al deporte, a actividades que tal vez son mucho más sacrificadas que otras, mucho menos visibles que otras, pero también muy importantes. Y como bien decía Hugo, el hecho de tener muy buena gente en muchas actividades del departamento de Colonia, como él nombraba, como a Gregorio, pero también en el Remo, también en otras actividades donde se han destacado mucho y muy bien muchos colonienses, es casi una obligación nuestra ponerlos a disposición de nuestra ciudadanía para tratar de aprender todo lo que podamos de ellos para así volcarlo también a la sociedad. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU.